Chau, 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 comayo Chau, 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 comayo Abarriba cumbiaremos bailar chonas y compás 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 Abarriba cumbiaremos Abarriba cumbiaremos Chau, 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 comayo Abarriba cumbiaremos 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 A la barra de aguarachando, nosotros con ellos,지�rando, sonando, la gente bailando, nos amanecemos A la barra de aguar, 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 a la barra de aguar. La hoja no como yo, abarriba cumbiarema, ven y baila como yo, abarriba cumbiarema, sigue la clave y nos estendemos, abarriba cumbiarema, venga como baila, mira como goza esta gente esta noche, abarriba cumbiarema, porque hay que más fuerte el roche bailando allá hasta el gallero, abarriba cumbiarema, para Carolina vienen todos los rumberos, abarriba cumbiarema, abarriba cumbiarema, abarriba cumbiarema, abarriba cumbiarema, para bailar nos veremos, abarriba cumbiarema, abarriba cumbiarema, abarriba cumbiarema, abarriba cumbiarema, no lo aguante ahora caballero, abarriba cumbiarema, esta banda sonando y la gozaremos, abarriba cumbiarema, abarriba cumbiarema, si, a todo el mundo bailando allá en medio del ruego, abarriba cumbiarema, debole gozar toda vuelta a este caballero, abarriba cumbiarema, que venga pa Carolina los bajoneros, abarriba cumbiarema, abarriba gozaremos, abarriba cumbiarema, abarriba bailaremos, abarriba cumbiarema, Que sígueme la clave señores, nos gozaremos Abarriba cumpearemos Compa de mi tambor, esta noche amarecemos Abarriba cumpearemos Abarriba cumpearemos Abarriba cumpearemos Abarriba gozaremos Abarriba cumpearemos Chao, 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 chao Abarriba cumpearemos Abarriba cumpearemos En el barco de Carolina La barriba cumbiaremos Como la gente está gozando en esa esquina La barriba cumbiaremos Ay, yo me estoy tirando un paso desde aquí Yo lo estoy viendo La barriba cumbiaremos Ah, me vienen gozando y nosotros Poniendo a bailar Con ustedes no se pueden avanzar Si nosotros sonaremos La barriba cumbiaremos Sonaremos en tan poco que La barriba cumbiaremos Esa noche que pasa en la vida La barriba cumbiaremos 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 Muchas gracias